Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Si hoy hay algo enfermo en mi vida, si hoy hay algo que está lastimando, ocupando, preocupando mi vida en mí o en mi familia. Pero a ti no, Señor Jesús, que pongas tu mano poderosa y puedas sentir al alivio que tú has. Ese alivio que viene de Dios, sálvame. Cuando siento que no puedo, sálvame. Cuando todo en mí se confunde, sálvame. Cuando traigo, no en el Espíritu de Dios, sino en el Espíritu del que está en contra de Dios. O Dios, me gané. Mi dulce refugio. Sólo tú me comprendes. Sólo tú sabes mi historia. Como la del enfermo del Evangelio de los que tú no conocías, pero tú quisiste que Él te escuchara en su corazón. Y por lo que te escuchó en su corazón, se puso de pie, corrió y dejó su manto. ¿Cuántas cosas significa ese manto? Más y algunas muertas. Dos piedras son dignas, pero te voy a decir una. Señor, a veces me cuesta. Tú conoces mi vida en las únicas y secretas. Tú conoces mi vida en las. Tú conoces mi noche difíciles. Tú conoces mi vida complejo. Tú conoces. Tú conoces mi vida. Ayúdame. Hoy en el mundo está diciendo a través de Tapeo para pedir ánimo que te levantes donde estoy caído. Ven a mí. oh Dios que me da conmigo quiero vivir la tierra en tu hogar salve lo quiero dejar del tiempo cuando se lleve mi vida salve ahora pida que yo sepa ganar el tiempo de mi vida ven Jesús tuve que te muera sé que muchas veces no soy todo lo que tú quieras que sea pero también si algo que mi corazón no da mi corazón no se da en su mismo te amo te adoro y sé sé que podré sé que salte adelante sé que me levantaré sé que me saldaré sé que me saldaré sé porque nadie entiende que me saldaré que me saldaré que me saldaré porque no es mía es tuya y tú te glorías en mi realidad para que te sentí de vida sea que me saldaré a ti saldaré sea que me saldaré que me saldaré y no me refuerzas para seguir ánimo, levántate tu palabra de Dios me está sanando tu palabra de Dios me está sanando ánimo, levántate vete tu palabra me está diciendo vete, Señor que aprenda a traer mayor libertad en el espíritu de libertad que no hay manchilado que no hay estancado que no hay sentido en el mirante del mundo mi vida no está rechazada por el ojo del mundo sino por el ojo de Dios vete pasame paz pasen nueve en medio de las problemas de la vida y descubra el mí también y el antireo lo siguió en el camino ya estoy en el camino que nunca Señor Jesús te lo pido te conocí me pusiste en tu camino que nunca Señor podré pasar podré caer podré sauter pero que nunca pero que nunca me saca de tu camino porque fue para siempre fue para siempre te lo pido no te lo pido no te lo pido no te lo pido o a veces lo digo porque lo leo te lo digo con mi corazón te amo te amo te abre el mío amarte ya nada ni nadie te puede no te voy peor teiana no te lo pido de tu corazón bagou me bored amén para siempre amén ت during the day plecs en unиход